No hay lugar que ser No hay lugar que ser No hay lugar que ser Ohohohohohohohohohohohohohohohohoho Vente no agarro el control w deep What the fuck Que rollo papis como estan? Esa es Kiba y bienvenidos sean a este nuevo video de Custom Zombies Estamos totalmente en vivo Claro que si Mira Hay que pagar 1000 varos Para que sepamos que hay que hacer morro Y que es tu mission Con tus visiones Shoot the targets in their heads Ok Oye si Oye Oye, qué rico Oye, qué rico Un dead wall ¿Activaron esa wea De los Del zombie counter? Creo que el rey Sí, lo activaron Ah, mira, ok, ok Entonces con eso A ver, ya tan rápido Oh, qué bonito Está el mapa Va a ser vista panónica Vista panónica A ver, ahí está la caja Y creo que es de mob Güey, está bien sexy Este mapa, chavos Ustedes en el chat ¿Qué opinan? ¿Está sexy el mapa O está malo? Por favor Y si lo están viendo en YouTube Yo quiero que también Me dejen un comentario Nenes, ¿qué opinan? Si el mapa les gustó O está bien pinche culero Saludos y esos a A JRSMG Salúdame y me hago una paja No es broma Anthony Ya te saludé Yo digo que en Twitter Me mandas una foto de ti Haciéndote una paja De tu eyaculación El audio ¿Qué es eso, güey? Si bien están cambiados Los pinches FX del disparillo No son los Qué pedo Con este mapa Suena bien Pollón Cabrón No mames Dark, si así hubieras hecho Tu mapa Créeme que si lo hubiéramos Acabado Bien culero Un saludito para Jonathan Bautista El mapa de la profecía La gente dice Flop for Dark No, está horrendo Dice Peridot Es que sigo sin Güey, ya viste que cuando dispara Se ve así todo culo Lo siento como Como un ataque No, no No un ataque O sea, me refiero El fueguito Que lanza ¿Ya lo viste? Cuando dispara Se ve un fueguito Así bien loco Pero es como que Oh Double points Uy, esa hueá Hasta Hasta me dan miedito Deberían sacar Un punto huey Con la voz del perro Bermúdez A ver, no hablen dos Al mismo tiempo ¿Qué, qué, qué? A ver, el rico Esa madre se prende y se apaga Oye Pero mira Es que pinche letra Bien, pinche cuadrada Oye Si así fueran tus mapas Ricos Yo los jugaría siempre Ahorita lo saco Nomás que si me pongo Necesitamos un arma Aquí hay una, ¿verdad? Sí Hola, me caí Que ya no mata, por cierto ¿Cómo que no? Claro que mato Güey, dispara bien bonito Güey Hola, me caí Tus mapas están bien culeros Comparado con este Yo lo revivo Yo lo compro Ay, sí, sí, mono ¿En serio lo reviviste Y se volvió a caer? Es que le teníamos que alzar ¿Vieron? Ahí vamos Oye, mira, munición infinita Eh ¿Qué salió? Es que no puedo ver Tengo la mierda esa Para grabar abajo Es como un simbolito De El tatuaje que todos Se hacen hoy en día El símbolo de infinito Así Aquí está la ráfica ¿Qué? Yo desaparecí Para que pueda ver Uh, la ráfica Recuerdo que con esta güey Todo se mueve Warp 3 Era la cosa más grotesca Bueno, para todos No, perdón El 2, pendejo Se me fue el pedo Imbécil ¿Te acuerdas? Güey, es que era tan grotesco Agarrabas la ráfica Te ponías ¿Cuál güey? Ajá Y te ponías la stand Güey, güey Güey, era Una mamada Eras Dios Sí, güey No, lo agarrabas Lo agarrabas, lo agarrabas Lo agarrabas, lo agarrabas Le ponías grip Y a ver ¿Quién te bajaba, güey? Oye, oye ¿Pakapunchaste, Divan? Pacapunch, güey ¿Pakapunchy? ¿Dónde? Ah, es para allá el pakapunchy Sale como power up, güey Va a ser como Los tipos de fire, güey ¿Mejoraste tu arma? No, no Sigue igual Que yo se pongo Ah, ya, ya, ya vi el perk Perdón, es que me apendejé Ay, saca, saca, saca A ver, señores Dejen un zombie Quedan 3 zombies Dejen uno, dejen uno Ah, que ando Eh ¿A dónde tenemos que ir? Yo lo, yo mato a este Bravo, bravo Bueno, no, pues sí Bravo Hagan su mamada Ok, en esta ronda Tengo que hacerlo Aparte de XCOV y TCM Fueron buenos mapas Bueno XCOV y TCM Fueron buenos mapas Pero los demás Dark Coolerísimos Coolerísimos El nuevo que no has jugado Coolerísimos M16 Es que Es que darte cuenta Tienes razón El nuevo ya lo vi Está chido Ve lo que puso No es mi culpa Que mi compu Fue una mierda Fue una mierda Pero explícame Cómo esos mapas Fueron tan buenos Y luego las mierdas Que hiciste O sea Ay, sí Como ya tengo PCOP Ya puedo hacer mis mamadas Y le pongo nieve Como estúpido, güey Es que, güey Eso la cae Un chingo No, güey Es que puta madre Sí, güey Si haces nieve Hazla bonita, güey Estilo Origins Que la puedas comer, güey Exacto Y cuando camines Se quedan tus huellas Simón Quedan 17 Vamos a ver si Hay un easter egg Del osito Coca-Cola Osito Coca-Cola Ay, mierda No dice Cravaler Ah, sí El osito Coca-Cola O el osito Bimbo El Coca-Cola, güey El oso polar Ya sabes El que antes salía En todos los anuncios El Coca-Cola Porque Tengo un crawler Tengo un crawler Es rápido Pero tengo un crawler Por lo menos A ver, déjame cheque Si hago crawler Trájame hacer otro 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 Oh, Maxamo Ay, mi madre Oye, oye, oye No mames, no mames, no mames, no mames Esta madre absorbió al más Ahí voy, 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 voy Gref si mola Chiga tu madre Soy noob Igual tengo un crawler Acá, güey Ay, mira, Maxamo Lo voy a agarrar ¿Hiciste el crawler lento? No, no lento No, los dos son rápidos Ah, los dos son rápidos Bueno, solo uno Vaya, por el manzano Ah, es por acá Tengo que ir Simón Ah, ok A ver, yo vi una persis Por aquí Ay, ay, es neta Que me encerró el crawler A ver, espérate, 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 ricos Espérate Vamos a levantar este nini Eh, dice Lo marches Ni yo puedo quedar Mira, mi internet no sigue Me estoy colgando en plena calle Pincha George Ni yo rata, güey Ah, George vive a la vuelta de mi casa, güey ¿Sí? Sí, güey ¿Y ya se vieron sus pollos? No ¿Se vieron sus besitos? Sí Ah, mira, esta madre absorbió alma, güey A ver, ¿dónde? Muéstrame Acá Esta cosa rara Muéstrame esa madre Esta cosa, güey Sácala Ok El del pacapunchi No, güey El del pinche del porco A ver, ¿dónde está? Esta cosa, güey Ah, ¿el medidor? Ok Simón Oh, y una arma bonita Que no está culera Bueno, el M16 Pero bueno De hecho, este mapa No sé Me recuerda un poquito a Rikiem ¿Por qué? Oye, mira Acá hay una Acá 47 ¿Dónde, morro? ¿Dónde? Acá donde acabo de abrir Donde En el stamina En el stamina En la entrada Ahí está, güey En la pinche pared Pinche ciego Chinga Está la pared Ah, mira Aquí está la luz ¿Dónde, nene? Sube la de calina Coño ¿Está bien difícil este mapa? No, pues tú Ok Oh, qué bonito ¿Y esto qué es? Samba Farts, mira Acá hay que armar algo, nene Tu culo Hay que armar una pared Papi, aquí Saludos Saludos a Josh ¿Cómo descubriste Maravilloso mundo De las manuelas? No les puedo contar En este momento Cómo es que yo conocí Mira, aquí está Spicolini Ya, abrí Es como se efectúa Oye Oye, oye Encontré Mira, mira, mira Ya encontré una parte El fuse ¿El fuse? Sí Qué cagado se ve el dolphin, güey Sí Es como que Agachas Bien hackeado, güey Bueno, pero ¿Qué quieres que hagan? Lo hicieron por lo menos Bueno, al menos se ve El 3D, güey El 3D bien ¿Sabes qué? Intenté ponerlo allá Pero al parecer no va allá O tal vez son O hasta que no tengamos Todas las piezas ¿Te vi tres de esas cajitas? Porque Luchy es porque Es donde va la caja Cuando tú haces el de este Del dolphin dive Y estás jugando el cooperativo Se ve bien raro Cuando haces el de este En este sí se ve bien La minimación Sí Además que Cuando tú lo ves en primera persona Se ve bien hackeado Vuela, vuela Vamos a grichar en el mapa Entonces vamos a juntar almas Venga No hay nada más Entonces en el inicio Rico, santo, investigan Mientras Dylan y yo juntamos almas Mira, mira Ojo ese Órale Morro ¿Viste? Víjesele mucho Ya casi no hay nada más El inicio Ah, mira Hay una puerta de 1250 Junta mil puntos Y ve a comprarlo De los objetivos Wey Vale Pero jo, me subo Vale ¿A dónde te vas a subir, pendejo? Acuérdate que cuando Al iniciar Ay Ya no puedo subir para arriba ¿En serio? Ah, cabrón Ya no puedo subir para arriba Y puedo bajar para abajo Maybe Rinkus trae la pelota Dice Heven ¿Quién hace mejores custom maps? ¿Darks o yo con el fein? Pinche alto Ay, 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 ay Vamos a ver Ay, me pego un crawler Vamos a ver Ay, ¿por qué matan al crawler? ¿Quién fue el inteligente? Yo Yo Ey, decídete Yo fui Ah, bueno Ya tiraron todos granadas Wey ¿Dónde me amas? Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Dos lentichis Creo que ya está Creo que ya está Ya está Ya está Se van Mijo Hay que buscar Hay que buscar Dejen un zombie normal Para ir matando Cuando encontremos otro Donde hayan almas Oye, ese niño bueno Wey Yo ¡Oh, mi, mi, mi! ¡Aaah! Es nomás No se la pinche Oh, mira la P de W Gente ¿A qué? Ah, no Pensé que aquí había Oye, mira Acá hay un botón que brilla Ahí, piquili, piquili To turn the bubble Oh, necesitamos 100 Mil puntos Ah, pichero mil Ok, ¿qué más? Eh, aquí está Está padre ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué está madre? La cosa que le ando haciendo Tiva en el aire Ah, otra cosita acá Bueno, ahorita Ahorita vemos si es este Y vamos al otro lado A investigar Mira, allá están las Claymores Amigos de suerte ¿Qué? ¿Qué? ¡Aaah! ¡Aaah!